Te quiero decir que entiendo en dónde estás, deprimido, ansioso, fuera de sí, con ataques de ansiedad, con rachas de siestas enormes, con adicciones, con ganas de evadir, con lágrimas que te brotan por las esquinas. Estás deprimido y ansioso porque no has acomodado tu pasado, no lo has usado a tu favor. Y estás ansioso porque aún quieres y necesitas, crees que algo de allá afuera del futuro un día va a llegar y se va a sentir bien. Te hago este audio porque no puedo llegar a ti en persona y porque creo que es importante dejar atrás los juicios o los miedos y expresarse con total amor. A veces me da miedo expresarme y buscar a alguien porque se puedan confundir las razones. Me ha pasado muchas veces que tal vez contacto a una mujer que realmente le quiero ofrecer algo y la confusión de si quiero con ella o no quiero con ella estorba. Pero si soy muy frontal y le digo a alguien no quiero contigo, olvídate de eso, tampoco lo hago porque estoy cerrando una realidad que ni siquiera sé si quiero o no quiero. ¿Qué estoy tratando de explicar con esto? Que te quiero mandar un mensaje, pero me ha dado miedo que creas que es por las razones equivocadas. Ni me interesa nada de tu vida, en lo personal, ni quiero nada de regreso. Realmente y con toda honestidad te digo que me veo reflejado en ti. Y desde el amor que me tengo, que finalmente te tengo, aunque no te conozca y no haya evidencia para entregar ese amor. Lo hago porque es mi superpoder, desde ese amor te quiero decir que entiendo en dónde estás, deprimido, ansioso, fuera de sí, con ataques de ansiedad, con rachas de siestas enormes, con adicciones, con ganas de evadir, con lágrimas que te brotan por las esquinas y a veces con una indiferencia que te hace parecer piedra, pidiendo ayuda a gritos, pero ya que la ayuda llega negándola y poniendo una pared. Puedo ver tu alma pisada por tu ego pidiendo ayuda a gritos y cuando llega la ayuda el ego dice aquí nadie te pidió y el alma adentro amagada con una mano estirada diciendo sí, aquí te pedí, pero no lo puede gritar. Quiero decirte que no me interesa nada y solo te quiero entregar este audio. Y si acaso te sirvo, pues será un placer haber servido de algo, porque existo. Y tal vez por egoísta me hubiera gustado que alguien lo hiciera también conmigo. Estás deprimido y ansioso porque no has acomodado tu pasado, no lo has usado a tu favor. Por eso estás deprimido, aún lo cargas, no te das cuenta, pero aún lo cargas, aún te define y de manera inconsciente. Y estás ansioso porque aún quieres y necesitas y crees que algo de allá afuera del futuro un día va a llegar y se va a sentir bien. Y sé que estás ahí porque lo he vivido, has conseguido todo lo que has querido y ese es exactamente el problema y por lo cual estás ansioso y deprimido. Porque conseguir lo que uno quiere no llena. Puedes ir a conseguir cosas porque uno las prefiere, porque a uno le divierten, porque uno se las merece, pero no llenan. Conseguirlas desde un estado ya lleno, desde un estado de plenitud, es divertido. Conseguir cosas cuando uno está vacío es peligroso y lo sabes, ahí estás. Has conseguido todo lo que has querido, todo el dinero que te imaginabas y más, las chavas que te imaginas, los amores más cercanos que querías. Fama, arquitectura inigualable, vehículos exclusivos, joyas, acceso a la mejor comida, la mejor ropa del mundo, las mejores experiencias, las más únicas. Has conseguido todo y no se quita el vacío y no se borra el pasado. Y lo peor de todo es que no deja de haber quereres, pero estás llegando a un punto en donde todos tus quereres y tus vacíos ya no los llenan nada del mundo material. Ya tienes todo y ahí es donde estás, atorado. Mientras había metas, todavía existías con un propósito. Y ahora, con todas las metas logradas, ¿a dónde vas? ¿A la muerte? ¿Corriendo? Por eso sientes la depresión. Es la muerte diciendo, ok, pues ahí voy. Te está ganando el ego en una mentirota. Te tiene amagado. Y la mentira que te está contando es que algo te falta. Espero lograr llegar a tu alma con este audio, aunque no me conozcas. Pero solo quiero recordarte que naciste pleno, lleno. Y nada de lo de afuera, ni nadie más va a llegar a hacerte sentir eso. Ya estás ahí. En el momento en que haces conciencia de tu plenitud, en el momento en que permites amarte por completo, y para lograr eso es aceptar tu sombra, en el momento en que aceptas de dónde vienes, tu sombra, lo peor de ti, las críticas y todo lo que has negado, ahí hay paz. En ese momento se quita la depresión. Y desde esa plenitud puedes mirar al futuro y no hay nada, nada que quieras porque ya estás lleno. No hay escasez. Querer implica no tener y ahí hay un hueco. Tú ya tienes, ya eres. Ahora, desde ese amor total puedes ver al futuro y caminar hacia donde quieras y aparentemente lograr más metas hacia los demás que están vacíos. Para ti no son metas. Para ti son excusas. Caminar y llegar a algo más alto es una excusa para crecer y crecer es amar. Hay una parte de ti que entiende esto. Has sentido el crecimiento vertiginoso. Por eso has sentido tanto amor. Pero venía de afuera. Crecer en éxito, crecer en fama, crecer en dinero, crecer en personas a tu alrededor es una forma superficial del amor propio pero te falta la más profunda. El entendimiento de que ya estás lleno. El incluir lo que tanto has negado, lo que la sociedad nos dice que no podemos aceptar. Sí, eres exitoso, chingón, famoso, rico, galán, eres guapa, chingona. No, todos somos así pero sigues sintiendo vacío porque también eres una mierda, porque también tienes sombra, porque todos tenemos lo mismo. Deja de negar lo que pasa por tu mente, deja de negar tu pasado, deja de negar tus deseos y tu ego de mierda. Deja de negar tu egocentrismo, deja de negar tu pena, deja de negar tu personalidad que no necesariamente es extrovertida, acéptate, sé vulnerable, acepta todo de ti, ahí hay paz, ahí se acaba la ansiedad y la depresión, no va a haber pastilla mágica ni cantidad de terapias que te quiten eso, es un proceso filosófico bastante simple pero que requiere huevos, estás completo, no hay nada allá afuera que te vaya a llenar, así como eres, con todo y tu sombra, estás increíble, entiendo en dónde te encuentras, estás pidiendo ayuda a gritos pero vives en tal éxito que es difícil discernir quién se acercó porque te ama realmente y quién se acercó por la luz que destellas desde el éxito, te entiendo, pero tienes que acudir a tu conciencia y tú lo sabes y tienes que aceptar además esta idea de cuando uno hace lana y luego uno se enoja porque ay, nada más se me acercan por mi lana güey, pues entonces no hubieras hecho lana si se te acercan por tu dinero, por tu fama o por tu belleza externa y eso es una de las cosas que los atrajo qué bueno, también eres eso, permítelo pero luego entra en más conciencia y luego trata de observar si están viendo ellos más allá tal vez yo me acerqué porque eres famoso y rico tal vez yo también me enteré de quién eras porque todo mundo sabe pero de ahí a que mi intención es más profunda y amorosa ya solo depende de qué tanto te permites observar y entender tú tienes esa capacidad tienes esa intuición la tenemos todos esto se lo dije un día a una chava claro que me acerqué a ti por tu físico en Instagram pues es lo único que conozco no te hubiera gustado eso pon fotos de ti fea y con ropa claro que me acerqué a ti por lo que vi en Instagram a mí fue físico pero si de ahí ya no hay nada más no vuelves a saber de mí claro que estás atrayendo gente por tu fama y tu éxito y tu riqueza claro pero de ahí a que entren en tu vida tienes la capacidad de discernir quién sí quién no no tengas miedo confía en tu intuición y algunos pocos van a llegar a reflejarte que se vale ser como eres ahí te vas a empezar a sentir que puedes amarte por completo ahí va a haber una aceptación de tu pasado y una reconstrucción de ese pasado para que sirva hacia tu futuro para que te sirva en lugar de que lo cargues y desde ese total llenado desde esa plenitud de aceptación total y de amor propio el futuro se suelta y puedes ir a acceder a cualquier futuro que quieras sin sentir ansiedad ni necesidad de lograrlo la meta es solamente la evidencia de que creciste pero el chiste es el crecer el chiste es el camino y estoy seguro que con este entendimiento vas a poder llegar mucho más lejos sin que el llegar sea tu meta sin que te importe si has llegado hasta donde has llegado por vacíos imagínate estando lleno yo sé que solo soy un pelón de mierda que habla todo el día y no soy psicólogo no soy coach y no tengo certificaciones de esas de otros humanos que me avalan yo no necesito quien me avale y tal vez suena soberbio pero yo en esto no necesito quien me avale soy un obsesivo compulsivo leo, cuestiono y toda mi vida está dedicada a esto al pensamiento filosófico me interesa un bledo si una universidad me da un papel o no tengo el título de ingeniero físico y copié dos materias así que me da igual el papel hay manera de boicotearlo hay manera de brincárselo yo sé que lo que hago te sirve yo sé quién soy y tengo claro mis limitaciones y mi sombra soy malísimo y brutísimo en un chingo de cosas de hecho lo soy porque en esto me he hecho muy bueno y esto ha sido mi único interés sé que te puedo servir no me interesa nada de ti y si al final recibo algo así es la vida no hay nada gratis qué maravilla es un tema físico a toda acción corresponde una reacción no pasa nada llegará el solo hecho de dar algo no esperar nada a cambio recibir un gracias es recibir algo no espero nada pero habrá un intercambio es paradójico lo sé me acerqué a ti por tu fama pero me vale madre tu fama no quiero nada pero seguro seguro se vuelve una relación simbiótica en donde recibo algo es paradójico pero solo puedo decirte que es que da igual cómo se ve la conciencia detrás de lo que te estoy diciendo es amor puro no hay necesidad no hay querer no hay meta no hay expectativa me da igual me da igual si te llega me da igual si contestas me da igual si te gusta te lo lanzo con todo amor hay gente que te piensa y aquí hay uno y tú perdido en tu ego y tú perdido en tu mente creyéndole que algo te hace falta que algo no está bien me gustaría darte un abrazo ahorita con mi voz lo hago pero me gustaría darte un abrazo enorme y bien fuerte en donde te pudieras desarmar en donde se pudieran soltar tus brazos y en donde pudieras dejar por un segundo de ser ese chingón exitoso picudo famoso rico que todo mundo admira y ahí te abrazaría de alguna forma te reflejaría que está bien todo eso eres también eres hombros caídos también eres lágrimas también eres un pasado oscuro también eres pensamientos obsesivos también eres sombra mierda vacío nada todo ahí te abrazaría y de hecho lo hago por egoísta porque me gustaría ser abrazado estoy pensando en mí realmente y eso te daría no trataría de solucionar solo te abrazaría te desarmaría si de alguna forma te ayudaría con un abrazo a que todo se volviera a unir y por fin incluyeras eso que niegas y desde ahí mirarías tu futuro de otra forma uno no puede estar presente cuando le compramos la idea al ego de que algo del pasado no es justo o de que algo del futuro nos hace falta uno solo puede estar presente cuando acepta y reacomoda el pasado y cuando suelta el futuro y desde ahí desde esa presencia en amor total puedes lograr muchísimo más cosas porque ya no son logros ya no vas por la meta ya no hay a dónde llegar ya no hay fin hay crecimiento infinito hay amor total iba a decir ahorita que espero que te llegue mi audio y espero que te sirva pero no no espero nada y de hecho voy a utilizar una de mis formas de visualizar lo traigo al presente este audio ya lo oíste ya te llegó ya es y ya te sirvió ya le dio sentido a mi existencia ya serví de algo ya me amé en otra persona ya me serviste de espejo ya te serví de espejo y la conciencia misma creció gracias y de nada y te amo y me amo y por eso como mi hijo dice amo no hay ni te ni me ni nada que nos separe amo y e no hay ni te ni 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 ni